Bueno Bobby, y hablando de clave, ¿quién tenía el concepto de hacer, cuando ustedes hacían los arreglos, por ejemplo decía, bueno este número empieza en clave, dirección 3, 2, 2, 3, por ejemplo en mulato o cualquier número de esos de esa época, ustedes tenían claro el concepto de la clave, decir, ay voy cruzado, el que escribía era Richie Ray, ¿verdad? Él escribe, nosotros hicimos algunos números donde la clave se cruza, el jala jala, es uno de ellos que la clave se cruza, ahí se cruza en el cielo, ahí se cruza. Donde yo creo que se cruza Bobby, y me corrige, por ejemplo nosotros escuchamos Cabo B, si uno escucha, entra a dirección 3, 2, 1, o sea, y ahí se escucha, y luego pasa 2, la trompeta, viene, boom, ahí cambia la ilusión 2, 3, bueno, concepto de ellos, bueno, nosotros sabíamos que la clave se había cruzado, no es que no lo sabíamos, lo que pasa es que lo probamos de la otra manera, y cambiaba la esencia del tema, entonces decidimos hacerlo así, hay otro tema, otro tema que se llama Juan Corrado, que también la clave se cruza, y la gente no se da cuenta porque es que suena natural, y si lo poníamos en la clave que iba, no sonaba natural, entonces decidimos, no nos lo dejamos con la clave cruzada. ¿Pero eso lo hacíamos en tus cargos? Ah, eso, eso, eso de verdad fue una falta de respeto, ah, porque nosotros pues, no nos importaba, me daba lo mismo chicha que limón, pero fue una falta de respeto, debimos haberlo hecho, porque total, si le hubiéramos añadido un compás, ese compás hacía que la canción fuera a un sitio donde nosotros no queríamos que fuera. Ah, ok, ok. Eso, 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 eso lo hacían ustedes dos, Richie, sí, sí, ustedes dos. Nosotros todos los, o sea, yo traía la canción, sí, en la cabeza, y se la cantaba Richie, ajá, entonces ahí pues venía el arreglo, Richie muchas veces me decía, que tú oyes que las trompetas hacen, y yo le decía, bueno, yo oigo las trompetas haciendo esto, y Richie lo escuchaba y decía, eso está bien, lo decía, y que si las trompetas hacen esto otro, y le decía, ay, eso está mejor, ve, y íbamos formando la cosa. Ustedes han dicho que tenían diferencias, o sea, que, bueno, quién tomaba la decisión final, por ejemplo, en Jala Jala, Richie no quería hacer como el campaneo, aunque ese campaneo, con todo respeto, que son los maestros, pero ese campaneo venía de la música tradicional cubana, que Rohella lo grabó con el gran combo, pero si uno escucha la música tradicional cubana, ya ese campaneo estaba ahí, de las comparsas, y de la música cubana callejera, pero bueno, Rohella lo adaptó al gran combo, hicieron el Jala Jala ese, y ellos hicieron Jala Jala, y miércoles jalaron para allá bueno, eso está bien Bobby, tengo una pregunta ustedes grabaron en los años 60 un estilo que le llamaron bugalú pero también hubo otro que se llamó shingalín ¿qué diferencia hay entre shingalín y bugalú? la misma diferencia que habría entre un son monturno y una guajira o sea que el son monturno y la guajira son lentos son lentos pero tienen sus diferencias sí, armónica una guajira por ejemplo siento que el mundo esa es una guajira la guajira casi siempre habla el diablo lo habla y el monturno muchas veces pero esa es la diferencia entre el shingalín y el bugalú son muy afines eran géneros y estilos muy afines porque el cencerro el shingalín y el bugalú que tenía los clap por ejemplo clap your hands o sea que el bugalú y el shingalín lo que se define es eso el abbeat es música más para mercados americanos y lo que ha gustado fue el bugalú hablando de bugalú bobby yo tengo una sorpresa nosotros aquí en Colombia en Bogotá hacemos muchos programas de radio de salsa una emisora ciudad salsera y en una ocasión hicimos un especial bobby me va a corregir me va a decir si es cierto o no pero yo se lo voy a decir con todo el respeto Miguel Charo invitó a Richie Ray y a Bobby Cruz en el año 68 para unos carnavales de Barranquilla si fueras así no los trajo también la pexicola tocaron los carnavales etc y Miguel Charo le dijo bobby los llevo pero si ustedes hacen un número dedicado a Colombia bobby es cierto que ustedes tuvieron como referente un número cubano no tengo el título pero creo que se llama a Puerto Soriano en un tema cubano la melodía y de pronto Bobby lo adaptó a voy a Colombia me voy pa Colombia cierto mi hermano pa para 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 pero la melodía es bonita voy a Colombia con alegría si ustedes escuchan ese número yo no tengo el título bien claro aquí probablemente ellos tomaron algunos números no todos cubanos y adaptaron la melodía y la letra no un número en específico pero la música cubana claro yo sigo diciendo que la salsa como tal la salsa es la música cubana si o sea hoy día mambo guaracha chachachá son montonos guaguancó lo que sea se llaman salsa si entonces si esa es la música que nosotros no necesariamente la aprendimos de los cubanos porque estábamos en nueva york ajá y en nueva york pues las orquestas excepto por machito si eran mario bauzá eran eran por igual la mayoría de ellos no el tito puente tito rodríguez esa gente que tenía orquestas grandes pero también los conjuntos si porque nosotros escuchamos mucho la música de conjuntos tú sabes entonces pues no es posible tú escuchar una música y nos componer algo que no tenga absolutamente nada de la música que no escuchas así es o sea porque eso se te queda y se plasma sale de otra forma sale de otra manera pero es parte de lo que ya tú escuchaste y nosotros pues nos criamos escuchando el mambo la guanacha el somontuno la guajira el chachachá pues eso es lo que vamos a crear ok Bobby pero aquí hay una pregunta que surge no vamos a hablar acerca del término salsa porque de esto hay muchas versiones ya conocemos la de ustedes la de fibia la de hecha de salsita hay muchas versiones de esto y bueno no sé no vamos a entrar en eso la pregunta es bueno Bobby que carajos es la salsa el té que antes se hablaba de música latina cierto no le decían salsa sino que la salsa la impulsó Fefania con esas dos películas nuestra cosa latina y bueno etcétera y ustedes también con el álbum Los Durísimos ¿cierto? Salsa y Control etcétera y ya los Lebrón también tienen esas cosas bueno pero solamente la salsa es música cubana ahí es donde está porque los boricuas ustedes han metido la bomba Cortijo metió bomba y plena ¿cierto? y música jiva pero pero la música de Puerto Rico la música de Puerto Rico la puedes comparar con la música colombiana con el vallenato con la cumbia o con el merengue dominicano son músicas que son oriundas de ese país la música afro cubana es la música que se no se dice por el mundo porque la música de Puerto Rico en Corea no la conocen en China no la conocen me explico pero en China ¿saben lo que es música? mambo y todo eso ¿no? si así es entonces la salsa está es una sombrilla sobre la música cubana eso es todo lo que es o sea si es mambo hoy hoy si es mambo ya no es mambo es salsa si es mambo ya no es mambo es salsa si es chachachá ya no es chachachá es salsa está bien Bobby eso está bien aceptado sí pero pero o sea los críticos dicen que es que lo que hoy conocemos como salsa que ustedes hicieron impulsaron o sea tuvo otras características sonoras mira perdón para nosotros para Richie para mí el sonido bestial es salsa eso es la música cubana correcto a no ser que Chopin era cubano entre otras cosas les digo miren ese número sonido bestial cuando yo lo escuché me decía pero esta locura que es en un número hacer dos solos de piano uno de Chopin y otro de jazz una cosa loca hacer tremendo timba eso lo que hizo Charlie Cotto el pirata Cotto cierto una cosa bárbara el sonido bestial es como el prototipo de un número salsa para los bailadores para los que conocen de salsa cierto esa locura de Richie meter segundas menores una cosa que nadie hacía porque los montunos son triadas cierto do, fa y sol una cosa así pero lo que hicieron ellos fue una cosa revolucionaria ese final de yo no sé Cocolía quien hizo ese final Cocolía yo no sé eso subía por allá más de un do arriba bueno lo que hicieron un do